Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este capítulo nuevo de este proyecto que se llama Sol Mayor, conversaciones con la música chilena. Hemos tenido grandes invitados y hoy día tenemos otro gran invitado, tenemos a Alan McDonald, Jay McCart, productor. Bienvenido Alan. Gracias Matías, un placer estar aquí. Un gusto conversar con Alan, nosotros somos amigos ya de larga data y creo que siempre es interesante entrar como esas dinámicas de pensar lo que está detrás también de la música. Muchas veces nos quedamos solo con la visión del que compone las canciones y tú estás como en ese mundo mezclado, tanto entre la composición como en la producción misma. Sí, es verdad. Y en eso quería partir preguntándote como el rol del productor, para alguien que no sepa, como lo ves tú y cómo lo ves tú en la escena chilena en la que te ha tocado trabajar. Es una súper buena pregunta. Creo que también depende, como decís tú mucho, la escena. Creo que el productor también, como dice la palabra, es como alguien que podría adoptar como varias formas muy diferentes. Pero en general yo siento que, a mi manera de verlo, el productor es alguien que canaliza un poco como la visión del artista o como que también como que es alguien que se está asegurando que en algunos proyectos quizás más comerciales o más grandes quizás no es la versión necesariamente del artista, ¿no es cierto? Pero como hay alguien como que decide como aquí ya vamos. Y creo que el productor entonces es un poco como alguien que está como siempre sobreviendo eso en el sentido de que como que no se escape y como que el proyecto vaya hacia el lugar que en un principio se definió que iba a ir un poco. Claro, entonces es como una especie de mediador, diríamos, ¿no? Entre la audiencia, entre el proyecto y la misma creatividad del artista. Sí, eso fue una súper buena forma de verlo, creo yo. Yo encuentro que es súper interesante en eso porque tú y trabajabas en proyectos muy diferentes. Hay gente que a lo mejor no sabe, que a lo mejor sí conocen a Alan, pero Alan tuvo una carrera, estudió en Estados Unidos, trabajó en Warner, en el ámbito de I&R. Y cómo es ese mundo también, como para conectarlo, como para paralelizar esos espacios como dentro de estas dinámicas de ver cómo era la producción allá y después vivirla aquí. Claro, hay cosas que son parecidas y cosas que son muy diferentes, sobre todo creo como en los tamaños de los equipos. Entonces en Estados Unidos y Los Ángeles los equipos eran mucho más grandes, entonces eso también te da como una posibilidad de especialización que es un poco diferente aquí también. Entonces, por ejemplo, es normal que los temas que nosotros trabajábamos tuvieran, no sé, quizás siete productores, ¿no es cierto? O siete escritores además, además pasando por, no sé, dos o tres I&R. Entonces también como que es entre la iteración también, y sigan como sumando crédito. Y también pasaba eso, porque como que hay un chiste ese en Los Ángeles como que los temas dan vuelta, hay alguien como que un productor le pone un, no sé, un pandero. Después el productor se lo saca y van sumando crédito un poco. Aquí en, al menos en la escena como alternativa que me ha tocado trabajar a mí, Indie, claro, hay algo como que los equipos son mucho más chicos generalmente. Como que soy yo, o el artista y yo, y quizás un pequeño equipo técnico, como de repente la persona que hace el máster o qué sé yo. Hay veces que hay, a mí me encanta trabajar con equipo, entonces como que también creo que quedé con ese bichito de Los Ángeles y también siento que hay algo súper lindo como de, claro, ese es el chiste como de que la cuestión se le ponen y le sacan, pero creo que hay algo súper lindo de un equipo donde cada uno como que aporta lo más bacán de sí. Entonces, por ejemplo, claro, si tú erís seco para hacer, no sé, percus o baterías, como que haces eso un poco. Y alguien que quizás, por ejemplo, es seco como para hacer estructura, forma o kit sintes o qué sé yo. En verdad hay tantas formas como de aportar un poco. O no sé, yo trato un poquito como de, siempre como de coproducir, igual también siendo honesto, creo que con todos los artistas con los que trabajo coproduzco un montón también. O sea, también eso es como un lujito de que los artistas con los que me ha tocado trabajar siempre también tienen harto input como de produ y eso también como que me permite a mí bien poner harto. Entonces, en ese sentido, trato como de tener un poquito como de esa experiencia de Los Ángeles, pero claro, obviamente como en una pecerita. Y es interesante porque tú llegaste de vuelta y empezaste a trabajar con proyectos, podríamos decir, bien indie, ¿no? Bien indie folk, pensando en el proyecto Rosario Alfonso, después proyecto Simón Campuzano, proyecto donde se va Alfaro, ¿no? Que son proyectos que en su color son quizás distantes a lo que tú consumes también, ¿no? En el principio, tú vienes más de la línea del pop. Sí, es verdad. Igual yo siento que he tenido un poco esa cosa de, cuando yo era muy chico me gustaba, claro, me gustaba el pop, me gustaba como que yo nací en los 90, entonces como que me tocó todo eso a finales los 90, principios los 2000. Como que ese pop me gustaba Galeta, pero también me gustaba el jazz y como el R&B, antiguo. Claro. Y después entré a estudiar jazz y ahí también como, claro, como que tuve que profundizar en eso y medio como que me quedé ahí. Entonces después cuando fui a trabajar a Warner, que era muy pop, ¿no es cierto? Si íbamos artistas como muy top 40. ¿Como quién? Como Bruno Mars o Cilo Green o como artistas incluso así como muy, muy pop como Jason Derugler. Derugler, claro. Floraida. Floraida, claro. Esos teníamos, entonces era así como lo más pop del mundo y para eso, para mí en ese momento igual eso era lejano. Entonces me acuerdo que cuando tuve mi entrevista, como que un poco como que me aprendí todos esos nombres, pero yo me hice un pool de nombres. Como que me di Spotify, revisé el top 40, aprendí los productores, entonces como que yo llegué a la entrevista y me dijeron, bueno, ¿qué música te gusta? Yo empecé como a enumerar con estos nombres que no necesariamente sabía muy bien quién eran. Pero yo tenía claro como que eso es lo que ellos hacían, cacho, y eso es lo que querían escuchar. Entonces desde ese minuto siempre como que hubo un poquito como de flexibilización para mí en la estética. Y claro, después me pasó que llegué de vuelta a Chile y era el otro puesto. Entonces como una cosa muy lo-fi, una estética como más cruda, más íntima también. Y claro, ese golpe también fue difícil, pero creo que ya venía eso como de una adaptación. Entonces también como que, dentro de todo, como que disfruto también esos lugares de exponerme como a un lugar nuevo. Y en verdad me gusta mucho la música, me gusta mucho como el sonido. Entonces también creo que como que tengo un rollo que va un poco más allá de las estéticas. Buenísimo. Y también yo creo que lo que pensaba también, esa pregunta en relación al proyecto tuyo nuevo. De fondo estamos escuchando algunas mezclas que son canciones que Alan ha producido, o canciones que son de su proyecto, que se llaman Las canciones que siempre quise hacer. Entonces pensaba también en esa invitación tuya a llevar artistas a un disco de productor primero. Eso es interesante, ¿no? En Chile no se hacen muchos discos de productor. Como si pasan, no sé, en Puerto Rico o en Estados Unidos, que hay más discos así como DJ Khaled, o gente así que hace como discos de productor. Claro, entonces son como Calvin Harris, que son como productores artistas, como muy famosos hace mucho tiempo. Entonces finalmente creo que es interesante en eso, porque tú estás llevando en un disco autoral, ¿no? Pero que le saca como ese lado más pop a estas figuras. Sí, sí, claro, sí, es verdad. Creo que también lo que me pasó a mí es que fue como un proceso también como de... Claro, me vi tantas, como que he dado tantas vueltas un poquito como... También un poco, claro, como por lo que me ha tocado y está lindo también y como disfruto ese proceso, pero al mismo tiempo también en un minuto, yo creo que fue como el año pasado, un poquito antes quizás, también como que me vino esta cosa de como tratar de encontrarme más como a mí y tratar de decir como ya, como que yo soy alguien que puede adaptarme, alguien que disfruta de la flexibilidad. Pero claro, si tengo que hacer un proyecto autoral, ¿qué haría? ¿Con qué tengo que reconectar? ¿Con qué quiero reconectarme? Y en ese sentido como que me viene mucho ese como, claro, pop finales de los 90, 2000, como que hay algo ahí como que me... Claro, igual yo no haría algo idéntico, por supuesto, porque las cosas son muy diferentes. Claro, cambian. Pero hay mucho como de ese color que me gusta mucho y entonces también como que, claro, como cuando con Jay McCarty un poco como el rescate es un poco esa estética y también la otra cosa que es una deuda que yo tengo pendiente hace mucho conmigo y es como el baile también, que es algo que me gusta mucho. No soy un gran bailarín, definitivamente, pero sí hace tiempo como que tenía ganas como de ir a encontrarme más con eso y también siento que en algún momento te voy a hacerlo desde el baile, eso falló. Entonces, ahora la segunda chance es desde la música un poco. Entonces también me interesa proponer como un proyecto que tenga este carácter también un poco bailable, de canción, que igual también tiene que ver un poco como con esa música de finales de los 90, 2000, que quizás no era per se como música de club, pero sí era una música que tenía mucho de eso también, como que se podía bailar. Entonces creo que como que Jay McCarty, mi proyecto doctoral, tiene mucho eso como de ir a conectarme con eso como más de mi infancia y defender ese lugar también, de decir como me interesa hacer una música que sea de baile, que se pueda disfrutar en la pista. Y claro, como es mi proyecto, medio como que yo invito a los artistas. A tu sonido también, porque eso igual es interesante, como que jugar porque, claro, tu pega de productor y un poco la pega de productor es hacer que los proyectos como brillen en función a lo que se proponen ser, ¿no? Y ahora es como interesante como, pero eso pensaba que era súper interesante tener esta conversión contigo, porque tú estás viviendo tres espacios, ¿no? Este espacio como de la escena grande, masiva estadounidense, bueno, cuatro, ¿no? El jazz, primero la formación, después esta escena masiva, grande, gringa, después la vuelta a tú, dedicarte a trabajar con artistas que tienen un universo, que juegan con un universo más íntimo, que juegan con un universo más quizás guitarriado, de guitarra de palo, ¿no? Y ahora lo estáis empujando a este lado más bailable pop, que es bonito porque también abraza una dinámica de identidad, que claro, es muy dos milera, pero también es muy mediados de los dos mil, que ya estamos mirando como con un poquito de distancia. Pienso, no sé, con Javier Amena, en Denver, en el primer jefe también, que juega un poquito más con el Electro Pop. Entonces, como que igual estamos, estáis como abrazando todas esas tradiciones que hay incorporado en tu propia realidad, po. Sí, sí, todo lo son. Claro, quizás de afuera es más claro verlo que para mí de adentro, pero, pero sí, sí. Entonces, en ese sentido, quería preguntarte cómo ves tú la música chilena actual, en esa dinámica, pensando también desde esta oreja de productor. Ajá. Creo que está muy interesante la escena. Creo que hay algo como súper efervescente que yo no lo sentía hace un rato, pero, claro, siento que, no sé, hay una cosa media como de un nuevo orgullo quizás también, así como de, como de defender como que somos chilenas y hacemos música chilena, y suena de una forma. Creo que lo urbano ha aportado mucho a eso también, igual más allá si uno como que te encanta o no esa música, en el sentido como decir como, oye, como que esta música puede ser muy chilena y funcionar como una escala súper grande. Pero también me pasan mis proyectos en lo alternativo también, que siento que como que hay una búsqueda, eso, como de encontrar como esa cosa más de aquí, también lo latinoamericano un poco. Entonces en ese sentido creo que está bueno y también, claro, quizás también desde lo urbano, que nos, que nos como un poco como permea la escena indie, está empezando a pasar esto de que también se ha profesionalizado un poco el circuito y eso siento que está muy bueno porque yo me acuerdo cuando yo llegué de Los Ángeles, el 2017 a Santiago, yo como que por ejemplo fui a hablar con algunos artistas que me gustaban y para esos artistas que eran de la escena alternativa, como la idea de un productor era algo más bien raro, un poco, y era algo como que me decían como bueno, pero como algo que también yo creo que veían un poco de, como no de forma tan necesaria, o que yo tenía como que explicar muy bien qué es lo que un productor hacía o qué es lo que yo podía aportar al proyecto, y siento claro que han pasado como siete años desde ese minuto, un poquito menos quizás, y ahora siento que los artistas que llegan a mí ellos buscan un productor, y ellos saben ya lo que quieren, y ellos tienen muy claro como que es lo que yo puedo aportar también entonces también siento que eso ha sido súper lindo en el sentido de que como de que estos siete años como que como que en ese sentido veo yo la profesionalización que los artistas también como que han entendido incluso en el alternativo, en el indie como de que de que alguien como un productor o trabajar con un equipo musical aporta, aporta, como en la música un poco, y también creo que también creo que cuando yo llegué había esta idea un poco también de como que si uno trabaja con un productor uno iba a hacer necesariamente algo como muy comercial y siento claro, ahora yo trabajo con proyectos que en verdad son en estética el Simón, el Rosario, como que también son son personas que, o sea claro, quieren vivir sus proyectos pero que tienen búsquedas súper alternativas entonces también eso me parece súper lindo como de que de que esta idea como de que los equipos al final te ayudan a hacer mejor música claro más allá si esa música va a ser comercial o no, un poco claro, finalmente está en apostar por la calidad y por el por el, por también, yo creo que siempre que es súper interesante aprenderlo contigo también en esa dinámica de esa oreja externa que también dice, bueno, pero la línea del proyecto de Filmón no es esta y tiene que ir por este camino que va más allá de como es esto muy bien el éxito comercial pues no, como y eso es bien, bien loco porque claro, no, en la historia de Chile a la larga salvo, no sé, pues tres o cuatro productores, no sé, habla de muchos productores no, piensándose en Cristian Heine no, en Chalo González o en la cosa que, como en Arturo Seger son nombres así que están mezclados como entre los ingenieros no, y que un poco no se habla mucho de ese detrás de la producción y eso creo que es muy loco porque está abriéndose ahora porque ya podemos mirar la cara a los productores que eso ya no se... creo que tiene que ver mucho con lo que es esto de que, claro, en Chile creo que hay muy pocos productores productores o creativos en el sentido y creo que tenía que ver un poquito también quizás como con la idea como de o con la realidad también quizás sobre todo como después de como el crash de la escena de discos claro, en el medio de los 2000 claro, como que no había había muy pocos recursos en verdad entonces también creo que medio como que al final lo que pasó es que la gente quería producir se dio cuenta que tenía que ser ingeniero también y tenía que resolver todo lo técnico porque no había plata como para un equipo en verdad entonces creo que muchos ingenieros que como que crecieron en esa época o sea, muchos productores creo que al final adoptaron también un pensamiento más ingenieril también claro y también como de supervivencia en el sentido de decir como bueno si tengo que hacer más proyectos y cobrar menos quizás claro también la dedicación que le puedo dar a cada proyecto es menor menor y también creo que hay que sacarse el sombrero también como frente a esa generación de productores y artistas y personas del mundo de la música pienso en los que más su cabeza también como que igual defendieron una escena con uñas y dientes que estaba muy precarizada con eso entonces también yo digo como que bacán que igual esa gente como que estuvo ahí y la hizo pero claro como que también siento que la escena que nos está tocando vivir ahora o que me ha tocado vivir a mí dentro de todo ha sido una escena un poco más abundante claro y eso también ha hecho que a mí me ha permitido también perfilarme más específico también y ser un productor como más creativo o que propone también desde lo conceptual o claro que tengo como este rollo como muy artístico, más autoral y también quizás también no tan técnico también un poco claro, es interesante como porque pienso también en otras figuras que para dejarlas también en la mesa por la Tizú o Vicky Cordero que también han buscado esa o pintado con un color creativo a los artistas con los que han trabajado y eso yo creo que es bien interesante y es muy bonito poder crear esta conversación en donde como nos metemos en las entrañas del estudio finalmente porque de cierta forma a veces la gente cree que teniendo un equipo muy grande me refiero a equipo técnico es decir, micrófono y todo es la única forma como equipamiento de construir un producto como un tipo de música que sea profunda de alta calidad sí, es verdad y yo creo que es interesante en el caso tuyo que cómo de repente llevar esto que pareciera ser pequeño a cosas tan grandes sí, esa es una súper buena acotación que también creo que tiene que ver un poquito como con ese con ese shift un poquito de los 2000 a los 2010 2020 ahora de que en un momento también como que yo sentía que era que tenía que ver un poquito creo que yo creo yo que tenía que ver un poquito con esta ingenierización de la producción también donde claro era como tú como que le preguntaba al productor oye, qué micrófonos tenís qué equipamiento tenís y no tanto cómo trabajáis cómo son tus metodologías cómo es tu visión ¿cachai? y y creo que es interesante porque a medida también como que pasó el tiempo avanzó mucho como las posibilidades como del audio digital el otro día también leía eso que decía había un productor que decía eso como de que hoy como unos parlantes que uno puede comprar así como por 100 dólares suenan más o menos parecidos a los mejores parlantes que podía tener un estudio en los 80 claro entonces claro lo que tenía no sé por capital en los 70 80 ahora lo podías tener en tu casa por 500 dólares un poco claro un símil en sonido obviamente con diferencias obviamente con matices claro pero eso también creo que creo que abrió esa pequeña puerta y sobre todo los que se subieron muy rápido eso creo que fueron los más chicos también y creo que yo veo mucho eso como en los productores más chicos que yo incluso como que que agarran su compu y como que sin micrófono sin sin interfaces caras sin es como que salen como a a ver que se puede hacer un poquito y muchos productores que a mí me gustan también creo que han tenido un poco esa salida y también creo que hay algo súper lindo también ahí como decir bueno estas son mis herramientas que puedo hacer un poco claro más allá como decir como pucha necesito esto necesito esto necesito esto y ahí recién puede empezar a hacer cosas finalmente ahora es tirarse a la piscina primero y después revisar si hay agua adentro como que un poco ese espíritu como sí o como como inventarte las dar vueltas es como que tengo como este micrófono del compu quizás suena no como el micrófono que usa Justin Bieber claro pero como puedo hacer que suene lindo como puedo hacer como que tengo un vuelco como puedo construir algo desde ahí y siento que hay muchos proyectos como ahora acá también como que un poco bueno el mismo Diego Lorenzini que estuvo aquí hace un tiempo que ha sido como un maestro como de casi como un etnomusicólogo que se sale con su Tascam y empieza a grabar a los artistas y los lleva también a una cosa que es bonita también como esa experiencia de querer dejar que las cosas suenen en el lugar que fueron compuestas entonces igual es como ahora está ese otro proyecto y modelo de producción que es una producción así como que busca la autenticidad en el sentido máximo sí sí y creo que sobre todo hoy también el otro dato que hay es que claro esta misma como disponibilidad de recursos en lo digital también ha hecho que la cantidad como de media que se hace hoy en día es muchísima y como que el dato es como de que es como este es el primer minuto como de la historia que estamos produciendo más media de la que se puede consumir un poco claro entonces frente a eso siento que para mí es aún más importante salir a defender el carácter salir a defender como como algo especial como algo no es cierto como que tenga como como esa también sensibilidad como de urgencia también como de algo que es relevante como algo que merece ser comunicado y merece ser escuchado claro de cierta forma igual eso es interesante porque lo que decías y tú se desentraña esta especie de sentido de que tenemos como un espíritu podríamos decir que hay de creación desde este polo lejano que ha podido permear gracias al acceso mismo de ese mismo escenario de cosas ha podido permear fuera y validando cada vez más la autenticidad de ese origen también sí yo creo que es súper como bonito pensar eso como que hoy en día nos enfrentamos la música chilena a una disyuntiva en la que podemos grabar aquí y sonar en Los Ángeles o en México o en Europa y de cierta forma los polos creativos ya no dependen tanto de esa gran industria no dependen tanto de ese equipamiento muy caro sino más bien de poder dirigir y llevar el camino profesionalmente pero al mismo tiempo poder dialogar con esas figuras como tú por ejemplo como en el ámbito de producción es decir con una persona que se preocupa por esos paisajes sonoros sí eso es una cosa que yo ya cuando yo vivía en Los Ángeles en el 2000 cuando trabajaba en el 2015 ya veía eso que nuestras nuestras canciones más grandes o más populares por así decirlo con más impacto no eran canciones que estaban grabadas en el capítulo A o en los estudios grandes sino eran todas cosas que se habían hecho como en la pieza de un productor o quizás eso en un estudio como mediano entonces creo que desde ese minuto también yo como que dije como en realidad ya como que estas cosas que están teniendo mucho impacto que son las más comerciales que son las que más plata le generan al sello además como que se están haciendo como en una casa de alguien un poco claro entonces también es como cuál es la excusa ya en este minuto un poco y claro la gente que usa como las salas más como grandes al final son los artistas que ya están como ya son legacy ya como que tienen resuelto el tema económico y un poco van a capital como a estar tranqui pasarlo bien hacer un disco claro no tienen problemas en pagar horas y horas de estudio millones de dólares en tiempo para que salga algo porque claro pero ya esa cuestión entre como tiempo de estudio caro y popularidad o impacto ya no existe mira interesante ese camino y en eso quería pensar como pensando tú que estáis como en este camino ya como consolidando tu rol de productor y todo ¿qué consejo le daría a un productor que empieza hoy día? hoy es difícil a mí como que soy cuidado a secundar consejos porque siento que todos somos diferentes y las situaciones son diferentes y lo que me tocó a mí que yo llevo casi 10 años haciendo esto también es muy diferente a como el mundo hoy también pero siento que un poco es lo que estamos hablando como de encontrar esa voz como más personal creo yo como quizás un poco amplio pero creo que eso y quizás a veces no es tanto la voz del productor pero sí ser capaz como de como de de ver cuando hay alguien frente a ti que tiene eso también que tiene como esa como como esa necesidad de comunicar algo que que es relevante que se siente con intención que tú dices como hay como que como que está bueno canalizar esto como que hay no sé eso creo que ese es como el lugar que no es un poco abstracto pero pero es el lugar al menos que a mí me ha resultado también perfecto bonito bueno Alan algo que quieras comentarle a la gente algo que te sigan que dónde te encuentran cómo es sí a la gente que le interesa mi música mi proyecto se llama YaimaCat pueden encontrarme en Spotify pueden encontrarme en plataformas en mi Instagram también a la gente que le interesa la producción también los invito también como ahí a seguirme en mi Instagram siempre estoy subiendo cositas también y también si hay alguien como que tiene alguna pregunta o quiere escribirme también por supuesto yo siempre estoy atento ahí a mí DM así que encantado también de aportar un poquito sobre todo de repente si alguien está empezando quiere preguntarme algo macán de compartir Sí una última pregunta yo quería pensar en la idea de 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 productor artista ¿cómo ve esa relación? ¿cómo la relación de trabajo en tu sentido hoy? ¿cómo es mi relación entre productor y artista? es intensa creo sobre todo porque como yo por mi manera de trabajo creo yo también porque yo soy alguien que me involucro mucho creo en los proyectos entonces también como tengo esta mirada más como creativa o de productor creativo me meto mucho estoy muy adentro de los proyectos eso también significa que la relación que tengo con los artistas con los que trabajo son relaciones que son también intensas que son profundas que son que son a veces incluso desafiantes en el sentido que hay mucha emocionalidad en la cancha ¿no es cierto? y que al final el artista está abriendo todo este mundo que es súper íntimo y es muy importante para los artistas y al mismo tiempo también yo como que hago lo mismo desde mi lado entonces también creo que es como es como este mar ¿no es cierto? que de repente hay manejadas de repente está más suave pero también aún con los desafíos es lo que más me gusta a mí también como que ese lugar es un lugar muy lindo y yo siempre me siento muy afortunado del espacio que tengo cuando algunos los artistas como la Rosario o el Simón o el Seba o otros como que van y me tocan un tema por ejemplo yo de repente pienso como ¡ay! ¡qué suerte en verdad esto! ¡qué suerte como como que esta gente me está tocando un tema a mí en este minuto me están mostrando me están abriendo eso entonces también es algo como que me emociona profundamente también y y como que un poco le da sentido a mi vida de alguna forma incluso entonces también creo que aunque para mí es desafiante y aunque como que veo claro como que tengo amigos que son maíz productores ingenieros y me dicen no te metáis tanto ¿cachai? me vais a salir tranquilado o como que te va a demorar más podréis hacerlo más como más desde lejos y yo yo veo eso también y me doy cuenta claro quizás en lo económico también es más fácil porque vais más rápido ¿cachai? como cortas y más pros pero en verdad a mí lo que me gusta es estar ahí en verdad como estar con el artista y hay sesiones por ejemplo que que si yo siento como que no no está las condiciones como para hacer música voy y me tomo un café tengo también la suerte de estar en el barrio Las Targas entonces hay cositas vamos al cerro entonces me interesa todo eso toda esa relación me interesa como el flow me interesa como ese canal bueno bonito pensar la relación con la música como algo que te da sentido a la vida y bueno un poco por lo que hacemos estas conversaciones muchas gracias Alan por venir gracias a ti gracias por la invitación muchas gracias a Felipe muchas gracias a Rodrigo muchas gracias a Disquería CAID que nos recibe cada vez que grabamos este proyecto Sol Mayor conversaciones con la música chilena también un abrazo al CIR que nos permite también que esto exista así que eso nos veremos en más conversaciones con productores y artistas creadores en Sol Mayor